A raíz de un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto que estamos en este momento junto a la Universidad Tecnológica de Córdoba y el Gremio de Recolectores de la Ciudad de Córdoba estamos auditando y capacitando al personal de recolección de las tres empresas de recolección de la Ciudad de Córdoba LAM, Purbacor y LUSA El programa incluye lo que es el seguimiento de las rutas en un proyecto que tiene que ver con la optimización de las rutas de recolección y mejorar el sistema de recolección diferenciada y además mejorar los índices de accidentabilidad del personal de recolección por ejemplo en las áreas ambiente, calidad y higiene y seguridad A raíz de esto salió la posibilidad con tres colegas más de armar una diplomatura en residuos peligrosos estas empresas de recolección son grandes generados de residuos peligrosos armamos una diplomatura que la presentamos en la Universidad Tecnológica de Villamaría hace un mes y hacemos tres son una especialista, una geóloga un ingeniero químico y una licenciada en ingeniería de seguridad los tres, los ejes que se va a tocar en la diplomatura son tecnologías de tratamiento de los residuos peligrosos distintas formas de tratarlos y de disposición final monitoreo de las plantas operadoras de residuos peligrosos los distintos monitoreos de aguas, aire y suelo legislación aplicable a nivel provincial, a nivel nacional internacional, porque tenemos algunos consultas desde las cámaras de empresas de tratamiento de residuos de Colombia, España, Chile y estamos viendo Uruguay hemos tenido consultas de hacer convenios para capacitar a empleo de esas y el otro tema muy importante son las remediaciones de los sitios contaminados o sea, sitios donde hubo derrame, ya sea de hidrocarburos o de soluciones ácidas o escalinas que hay que estudiar remediales serían los cuatro ejes que se tocarían en la diplomatura La verdad que interesante el trabajo que estás realizando ya desde hace varios años y bueno, decías recién que te juntaste con compañeros y qué cantidad de ingenieros están trabajando en conjunto La diplomatura esta, tratamos de armarla esta diplomatura con gente que tenga experiencia en planta Un ingeniero químico que está hace ocho años trabajando en una planta operadora de residuos peligrosos de residuos de la industria petrolera en Santa Cruz y después en Comodoro y Barabia Una licenciada en higiene y seguridad con especialista en la ingeniería ambiental que es la consultora ambiental de una planta de patógeno en Villa María que bueno, va a haber un módulo especial de bioseguridad principalmente orientado a lo que fue hoy la pandemia de COVID que aumentó el tema de los residuos patógenos potencialmente Habiendo solamente dos plantas de residuos en Córdoba de patógenos que están trabajando a 100% de la capacidad y una fióloga que trabajó varios años en YPF, en los yacimientos y en la refinería de Luján en Mendoza Con ellos armamos la diplomatura Yo los conocía desde la época que trabajaba en la Secretaría de Ambiente Corte porque además son consultores ambientales Así que tratamos de armar algo bastante amplio y tratando de utilizar el conocimiento que ellos tenían ya en sitio, en planta en las experiencias prácticas que tenían Diego, es importante ¿Es posible que el año que viene ya estés trabajando como docente dentro de la Universidad Tecnológica de Córdoba o de Villa María? Estamos en abril, en abril comenzaría En este momento estamos cerrando también un convenio con la CRT la Comisión Nacional de Transporte para auspiciar la diplomatura además en las empresas de transporte Justo estábamos en este conversando, habría posibilidad Y el día de mañana estamos también viendo cómo podemos dictar la diplomatura desde la Universidad de Villa María en España Estamos con la Cámara de Transporte que es APROEMA, la Cámara de Empresas de Tratamiento de Residuos de Galicia Con eso Así que a partir de abril, el año que viene comienza la diplomatura ¿Tu hermana también está trabajando algo muy similar a lo que estás haciendo vos, Diego, pero es en Brasil? Ella en Brasil Ella en Brasil, pero más en el tema de investigación Ella está en la parte de lo que es remediación de sitios contaminados con productos fitosanitarios Ella tiene su tesis de doctorado en la remediación del 2-4-D utilizando hongos utilizando técnicas de hongos Mirá que interesante Diego, ¿es posible que estés antes de la fiesta aquí por Maquena o no? Sí, 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 sí Seguro que entre el 25 y el 31 voy a ir a por Maquena Me gusta, sí Te voy a visitar Bueno, por favor Porque la verdad que es interesante como siempre decís Todo este tema que comenzó por un lado porque tenía propia y la posibilidad de poder estudiar esto y que con una cámara ibas a filmar un poco los basurales aquí en Vicuña Maquena y fíjate hasta dónde llegó ¿no? Que qué bueno con tu sacrificio sé que trabajabas que estudiabas de noche y trabajabas de día la verdad que es un esfuerzo enorme lo que estás haciendo Sí, la verdad que agradezco a Dios la posibilidad de haber podido estudiar en ingeniería y después haber conseguido una beca para hacer una maestría de posgrado que eso también me facilitó Yo creo que va a ser mucho más fácil va a ser un cursado más fácil que una doctora de grado pero se había complicado bastante pero gracias a Dios pudimos perfeccionarnos y bueno, ahora vimos empezó todo lo que empezó con basurales después nos dimos cuenta que ahora con residuos peligrosos los grandes pasivos ambientales que dejan la extracción de petróleo que dejan las minerías y lo abierto que también son residuos peligrosos que hay que remediar y hay que tratar así que un poco también va a eso estamos tratando de abarcar el tema de la remediación y los monitoreos a emprendimientos petroleros e emprendimientos mineros